Queda inaugurada la fiesta de la promoción del 89. En la fiesta del décimo aniversario de su promoción. Va a ser una noche estupenda. Me alegro de verte, tío. Yo también. ¿Qué ha contado cuando le metimos la cabeza en el váter? Duncan busca trabajo. Mi empresa ha quebrado. Estoy en el váter. Vamos, piensa en plan James Bond. Tengo múltiples ofertas. Electra busca cosas buenas. Los trailers. Tú no te mereces cosas buenas. Rob busca tener una imagen inmejorable. ¿Todo el mundo se lo está pasando bien? Que te den. ¿Cómo? Sí. Nos vemos luego, ¿vale? María busca un buen polvo. Considera esta noche como un sello en tu pasaporte hacia la felicidad. Eso te ha funcionado, ¿verdad? Clay busca problemas. Vaya, lo siento. Y Grace busca venganza. Esta es la primera vez que salimos en mucho tiempo. Tenemos mucha suerte de haber encontrado a Amber para que cuide del bebito. Disculpadme, por favor. Amber, tengo un martillo en la mano. Y voy a ir a matarte. Voy a arrancarte la puta cabeza y a cagarme encima de ti. ¿Has llamado a la policía? ¡Oh, Dios mío! Amber, escucha. Vámonos, date prisa. Vamos para allá. En la fiesta... No olvidéis probar el flan. Es excelente. Solo se puede hacer una cosa. ¿Qué te pasa? Uy, se me ha roto un diente. ¿Cómo se te va a romper comiendo un flan? Es un clavo. A mí me gusta como habla. No enfadarse, sino vengarse. Me alegro de volver a verte. Esta es mi esposa, sale. El año pasado cuando estuvimos juntos... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Visita mi canal. David Schumer, Lara Flynn Boyle, Joyce Lundig, John Stewart y Terry Hatcher. En una nueva comedia dirigida por David Schumer. Desde que os fuisteis. En una noche en la que todo podría salir mal, una sola mujer... ¡Enchúfalo! ...se encargará de que asistea. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ...se encargará de que asiste a suerte. Gracias.